Hoy vengo emocionado y fino aunque ustedes no me estén viendo porque vamos a hablar de uno de mis videojuegos favoritos y merece mucho respeto y mucho cariño Así es, estoy hablando de Terraria y lamentablemente no te puedo dar la cantidad exacta de horas que le he metido a este maravilloso juego Aunque si, puedo hacer un estimado y te diría que son miles y miles de horas Y es increíble porque es un juego de un solo jugador, normalmente a los juegos que le metemos demasiadas horas son a los online Pero este juego si vale la pena y si te quita demasiadas horas de vida Y ya te digo yo que cada que tengo tiempo para jugar este videojuego lo hago sin dudar Básicamente lo he jugado en PC, en Android y también en Nintendo Switch Es que no pierdo ni un segundo y cada segundo que pase en este videojuego vale cada maldito Pero bueno, vamos a empezar hablando obviamente de Terraria pero no sin antes escuchar esta mítica intro Terraria es un survival y obviamente como todo buen survival te dejan si quieres saber que chucha hacer apenas empezar la partida Pero también te dejan con los objetos claves que tú mismo puedes intuir ya que te dan un pico, un hacha y un espada Con el hacha obviamente vamos a talar maguera, con el pico vamos a minar y con las espadas vamos a defendernos Ahora si, como avanzas en el juego va dependiendo de cada jugador Si el jugador quiere explorar el mundo pues lo explora Si el jugador quiere minar pues mina Y si el jugador quiere hacerse una casa que yo diría que es lo primordial del primer día Ya que si no tienes un lugar donde refugiarte y cae la noche Obviamente te va a pasar como a mi el primer día que jugué este juego Y es que te van a verguear hasta donde no sabías que se podía verguearte Y como era esperarse de la casa no es solamente una mecánica que se queda ahí Literalmente tienes que hacer un hotel 5 estrellas con cada cuarto incluido Luces, silla, mesa y puerta para que vengan más compas a visitarte Estos panas automáticamente llegan después de hacer ciertas cosas o simplemente te lo encuentras ahí tirados en el mundo Y también tienen objetos muy importantes y muy valiosos que te van a ayudar a seguir en la aventura Así que no creas que el hotel 5 estrellas que acabas de construir solamente será para ti y tu panel guía Que hablando de tu panel guía el será tu carreador favorito y personal en esta aventura Si es que no te quieres mirar 50 horas de video en tutoriales Y ya para finalizar este tema tengo que decir que el juego si requiere de bastante habilidad con las manos, con los controles, etc Ya que lo jugué en Android y eso es un desmadre total Toda la pantalla está llena de botones y es poco intuitiva Así que si tienes la oportunidad de jugarlo en PC pues juegalo en esa plataforma ya que es la mejor opción para jugar Terraria Y si tienes la oportunidad de jugarlo en otras plataformas que no sean PC igualmente te va a costar un poquito aprender las mecánicas y los controles sobre todo Pero es divertido y si te lo vas a terminar aprendiendo tarde o temprano Ahora vamos con este tema que para mi es muy pero muy importante los juegos tipo mundo abierto, supervivencia y serial de exploración Y digo que es muy importante ya que no es lo mismo estar minando durante 5 horas y no encontrar ni verga Y no tener nada más que minerales a que estar minando durante 2 minutos y te encuentres un cofre de oro, lo abras y te mueras Bueno y ya luego regresas y te encuentras objetos que te van a ayudar demasiado en la aventura Estos objetos pueden ser tan simples como minerales o si no pueden ser armas mucho mejores de las que tus tienes O también puede ser lo mejor de todo las botas, cualquier tipo de botas y cualquier tipo de objeto o equipable que te puede modificar el gameplay tipo saltar dos veces Y el juego recompensa bastante bien a las personas curiosas ya sea con biomas en el cielo con objetos en las nubes etc etc Y eso es lo que le encanta de un juego supervivencia que sepa recompensar a sus usuarios Y ya que andamos hablando de tratar bien a sus usuarios que tal los trata sobre la forma que quieres pasar el juego Tipo si quieres pasar a melee o con armas a distancia que tan bien es el juego en cuestión de objetos El juego diría que tiene cientos y cientos de armas para todo tipo de jugadores Literalmente te puedes pasar el juego y una y otra vez con cualquier tipo de arma que te encante o que nunca avanzaste a probar Pero que en una partida ya te dieron la oportunidad y te dieron el objeto Y pasamos al siguiente punto porque si me pongo a hablar de cada una de las armas no terminamos en una semana Y ya están viendo que estoy tratando de derrotar un boss en el video Así es y es que vamos a continuar con lo mejor de este Y lo voy a poner junto tomado de la mano junto a la progresión del juego ya que estos dos se complementan bastante bien Un antes y un después en el juego es indescriptiblemente cuando matas al ojo de Cthulhu Literalmente desde ahí el juego cambia por completo Y no nombro a Reyesline porque definitivamente tendría que ser el primer jefe Pero este se le sale de las bolas y aparece cuando le da la gana Y nos enfocamos mejor en los jefes principales ya que los secundarios son esos Secundarios y no nos ayudan a avanzar hasta el final de la historia Nos puede dar uno que otro objeto que sea poderoso Pero son secundarios y tenemos que buscar video tutoriales a ver como le invocamos Y me encanta el hecho de que cada uno de los jefes tiene su toque, tiene su personalidad Aunque sea un ojo ahí flotando te gusta, te gusta la batalla Haces una plataforma para matarlo, haces una estrategia y obviamente es increíble todo esto El ver como el ojo de Cthulhu siendo el primer jefe te da minerales importantes No te da nada que no sea irrelevante Y luego que el devorador de mundos o el ojo de Cthulhu como chuchas tengan el mundo de corrompido Te de cosas que complementen los anteriores minerales y puedes armar una armadura con esto Y luego así ya poder ir al esqueleto, a la mamorra, derrotar al jefe y volver a entrar en la mamorra Cosa que todo está bien sellado Es que lo dije, los jefes son los más importantes de Terraria No te lo puedes saltar y no puedes pasar el juego sin siquiera hacer uno de estos Es más, si derrotas al último jefe del modo normal o el modo fácil como ustedes le digan Es decir, el modo de carne El juego mismo te avisará que apretes el culo Porque si pensabas que lo anterior era demasiado difícil o un poco complicado Lo que va a venir ahora es literalmente tu perdición Y después de derrotar al muro de carne recién Que ojo que recién empieza lo que Terraria te está ofreciendo y lo que te va a ofrecer La verdad es la dificultad del juego El juego te da una tremenda paliza después de derrotar al muro de carne Te da una vuelta de 360 grados literalmente Y cada lugar que visites a partir de ahora será 100% un suicidio Pero bueno, el juego tampoco es malo Ya que la posibilidad de mejorar minerales y armas está a la vuelta de la esquina Pero bueno, aparte de los nuevos biomas que son bastante bonitos La verdad, todo se repite en bucle Es decir, tenemos que básicamente andar farmeando otra vez O recursos para andar invocando los 3 jefes principales que son los mecánicos Y luego toca derrotar a Plantera que es una jodida jefe Esta la odia sí o sí Ya que aparte de ser demasiado difícil de invocar También es demasiado difícil de derrotar Es que es hacia la dura Para mí Plantera es como la muralla de carne Después de derrotarla el juego toma como 500 gramos de cocaína La droga más fuerte posible Y va todo adelantadísimo, rapidísimo Hasta llegar al último jefe y eso ya es historia Si es verdad que se arma un modo ultra super mega difícil Después de derrotar a Plantera pero ya dije es como la muralla de carne Y todo va a su ritmo Bueno aquí a su ritmo va literalmente es arrasando Ahora en conclusión Terraria es un juego sobresaliente Que no importa a qué cantidad de dinero te lo compres Nunca te vas a arrepentir ni un solo dólar Pues este cuenta con decenas y decenas de horas Y para los que piensen que este juego puede parecerse similar a Minecraft Y no han visto el video O no han jugado Terraria en su vida Porque aparte de minar y construir Terraria no tiene que ver ni puta madre con el Minecraft Y ya aquí voy dejando el video Eso es todo lo que aprendí de Terraria Si me ha faltado una que otra cosa Es que Terraria no lo he tocado ya hace un tiempo Lo que he dicho hasta ahora son cosas de memoria que me he sabido Espero les haya gustado Denle like, suscríbete Y eso es todo yo me la saco